¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto Rugby TV, este que es el espacio oficial que tiene la Unión de Rugby de Mar del Plata para su difusión. En este programa te vamos a mostrar todo lo que dejó la quinta fecha del torneo de regional campeón A, en donde hubo resultados para todos los gustos. A un mes de los Juegos Olímpicos tendremos un informe especial desde Río de Janeiro con lo que está siendo la pretemporada de Puma 7. Entrevistas con Santiago Gómez Cora, Santiago Álvarez y el capitán Gastón Rebol. Además nuestros árbitros recibieron sus nuevas camisetas y las cámaras de Rugby TV estuvieron allí para mostrarte todo lo que pasó. No te vayas que ya empieza un nuevo Rugby TV. Nos fuimos hasta Tandil en donde Los Cardos recibió a Comercial en un partido que tuvo lindos tries y un trámite igualado, tan igualado que terminaron empatando. En el siguiente compacto, las imágenes. Nos vamos al paraje de los laureles, partido que otra vez Los Cardos no va a poder ganar como local. Salida inicial de Facundo Jiménez, el máximo anotador de penales que tiene este certamen. Comercial que empezaba el partido jugando en campo propio. Y va a llegar este Scrum en favor de Comercial que en esta formación no tuvo buenos resultados, al menos en este partido. Penal en contra a los 5 minutos de primer tiempo. Sí, algo que se viene repitiendo y mucho en los partidos de Comercial. El hecho de un Scrum que no le está dando tantas satisfacciones como ha pasado en otras épocas. Mientras que vemos a Will y a Ed o metiendo del penal. 5 minutos y se ponía arriba a Los Cardos. Va a llegar una acción de los 3 cuartos de Comercial de un chico de solo 17 años. Debuto en primera para Pablo Sandulio. Hombre del seleccionado juvenil de Mar del Plata. Que se le abrió el hueco. Lo utilizaron. Y iba a responder de la mejor manera el paisa Julios que se iba con la guinda. Viene el cruce. Pase adentro para Sandulio. Que sin ningún problema va a llegar para apoyar a los 11 minutos el primer try del partido. Abrazo con su hermano Héctor. Obviamente emoción en la familia. Sí, la verdad que no solo debutó en primera y metió un try, sino al lado de su hermano. ¿Qué más? Quizás haberse llevado la victoria de Comerciales ha sido la frutilla del postre. Pero muy buen try. Lo he visto en 19 a Pablo. Y estas jugadas las practica y mucho. Sí, se ve que le trajo buenos resultados al equipo. Como Sebastián Vázquez. Que fue el win del equipo contrario de los Cardos. Que avanzaba bastantes metros. Intentaba en este caso con Willy Edo jugar para la punta. La guinda quedaba ahí. Va a llegar el nocon intencional del Paisa Julios. Una jugada que después los Cardos quiso aprovechar. Pero no lo pudo hacer. Y por eso Franco Leonardis, el oficial de referato que tiene la Unión. Iba a volver las cosas atrás. Y Comercial se iba a quedar con uno menos por la amarilla justamente al fullback del equipo. Sí, una infracción que quiso cortar el juego. Por eso Leonardi nos llamó y le mostró la tarjeta amarilla. De muy merecidamente, digamos. Sí, y de ahí iba a aprovechar en la jugada posterior. Jugando en line line. Aprovechando la altura y confianza de los forwards del verde. Iba a intentar cortito ahí. Fui como Ruth que no la podía ni siquiera intentar agarrar. Porque la querían terminar los tres cuartos. Lo vemos ahí jugando corto. Y finalmente Francisco Cardinale. El segunda línea iba a apoyar. El primer try para los cardos que pasaba al frente. Los cardos que conseguía con la fuerza de su forward que se venían imponiendo en el partido. Llegar a estar arriba del marcador. Para estar más cómodo que siempre de local. Cuando te podés acomodar empezás a edificar. Lo que podría ser un triunfo. 8 a 7. Iba ganando en ese primer tiempo los cardos. Llegaría una infracción del verde en ese rack. Que iba a ser sancionada por Franco Leonardis. Y que le iba a dar la posibilidad. Como decíamos antes. Al mayor anotador de penales de este torneo. Y eso que no ha jugado todas las fechas. Estamos hablando de la apertura Facundo Jiménez. Que frente a los palos. A los 32 minutos de la primera parte. Iba a dejar las cosas con esa combo un poco extraña. Iba a dejar las cosas en favor de comercial. Que se iba a repetir una jugada similar a la anterior. El locor intencional del negro de Jiménez. Metía ahí la mano. Y por eso va a parar las acciones del nerdis. Y va a tener otra amarilla más en el primer tiempo. En una infracción igual a la anterior. Si. Y lo que. El saldo de esto es que se van a ir. Con dos jugadores menos al entretiempo. Y abajo en el marcador. Un panorama. No te digo desolador. Pero más o menos el que se iba a encontrar comercial. En el segundo tiempo. Con unos cardos que estaban mucho mejor. Si. Los cardos que quería aprovechar esos hombres de más. La verdad que no lo pudo hacer en el primer tiempo. Pero si lo haría en el comienzo del segundo. Sacando ventaja con dos tries muy rápidos. El primero llegaría como decíamos en el Scrum. Estaba mejor de los cardos. Y lo iba a aprovechar con su octavo. Que la semana pasada en Bahía también en el dos try. Y se iba a sumar el autor Ogoni. Saliendo por el lado ciego de la formación. Aprovechando llevándose casi todo puesto. Anotaría los cuatro minutos el segundo tiempo de los cardos. Y siempre un try tempranero sirve. Muy bien leída la jugada por el medio Scrum. Y muy bien ejecutada por Goñi. Que encontró el resquicio para apoyar un nuevo try. Y de esa jugada de ese try. Los cardos iba a marcar su tercer try en el partido. Su segundo, el segundo tiempo. Una jugada que tuvo como socios a Sebastián Vásquez. Y a Willy Edo. Te diría de los mejores tries de la fecha. El que vamos a ver a continuación. Más que nada por la combinación de estos dos. La pelota que llega a la guinda. La guinda llega a la punta. Sebastián Vásquez que va con Edo. Edo que se la vuelve a dar a Vásquez. Y el redoble hace que el rayo llegue sin problemas abajo de las anchas. Muy buen try. Muy buena combinación. Los fases. Hizo todo bien los cardos primero. Para leer el espacio. Y que sobraba gente por la derecha. Y después. Bueno, entre la velocidad de Vásquez y Edo. Y el buen juego de las manos. Hicieron todo lo demás. Para que al principio del segundo tiempo. Estén a arriba. Si, pero no le iba a durar demasiado esa ventaja. Parecía que se iba esa guinda. Pero la tomaron casi desde afuera. Se armó el contraataque de comercial. Boulos que la jugaba con Pablo Sandullo. Pablo Sandullo que iba a su hermano. Le sirve el try en bandeja a Héctor. Y entre los hermanos Sandullo. Otra vez se va a venir el abrazo entre los dos. Y va a aparecer el segundo try de comercial. Muy buen try. Una jugada media extraña. Pero que funcionó muy buen contraataque. Mucha velocidad a los Vásquez de comercial. Que pudieron encontrar un try que los volvía a meter de lleno en el partido. Si, en realidad era line para comercial. Desde adentro saltó el jugador para poder ingresar la pelota. Y jugar rápido y aprovechar la velocidad de los hermanos Sandullo. Tanto de Pablo como de Héctor. Para anotar ese try. Llegaba el penal en el scrum. Decíamos que no le fue bien a comercial. Y lo pudimos ver durante todo este compacto. Llegaba el penal de Willy Edo. Ahí las cosas estaban en favor de los Cardos por tres puntos. Pero en este ataque seguramente le hubiese convenido jugar la pelota en campo contrario. Quisieron jugar conto con los forwards. Llegó este penal por retención. Y frente a los palos Facundo Jiménez iba a ser infalible para empatar el juego en 23 puntos. El precio de querer jugar siempre quizás pagó los Cardos. Pero también hay que decirlo. Un penal que más ya estaba en frente estaba lejos. De lo que sirve no tener un pateador certero como Jiménez que empataba las secciones. Si, llegaba esta jugada. 38 minutos del segundo tiempo. Los Cardos que se animaba. Quería ir por la victoria. Lo vemos a Edo yéndose por la punta. Frenando con la marca de Bouliós. Se mantiene de pie el win. Intentaba los jugadores jugar corto. Ya estaban cerca de las 22. Y tenían la posibilidad de con algún drop o algún penal poder ganar el partido. Iba a llegar la infracción de comercial. Y en el pie derecho de Bouli y Edo la posibilidad de que los Cardos ganaran el partido. Vemos como algunos entran un poco de costado. O sea, desordenado el juego. Llegaba la infracción de comercial. Y Edo tenía la chance de, anotando un penal, que iba a ser dentro de todo factible. Había muchísimo viento ahí en el paraje de los laureles. Y seguramente un poco hizo que no pudiera entrarle de la mejor manera a Edo. Pero hay que decirlo. Los Cardos estuvo con la última jugada para ganar el partido. Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. La ventaja de tener un pateador certero. Le pasó a comercial. No le pasó a los Cardos. Pobre Willy que ha sabido meter pelotas muy difíciles. Pero esta no pudo. Se le iba a ir por el poste derecho de la imagen. Por el primer palo. Intentó quizás darle un poco de rosca. Y lamentablemente no la tomó. Vemos como se va bastante desviada la guinda. Y por eso en Tandil iba a ser empate. Segundo empate como local de los Cardos. Había empatado la primera fecha antesportiva. Ahora lo hizo ante comercial. 23 a 23. Claro que la vida cambia. Que las cosas pasan. Y que es imposible predecir el futuro. Por eso es importante comenzar a forjarlo. Mercantil Andina. Cumplimos 90 años. Cumplimos. La semana pasada nuestros árbitros recibieron su nueva indumentaria en la sede del Unión de Rack y de Mar del Plata. Y nosotros estuvimos allí para tomar las mejores imágenes de dicho evento y además charlar con los árbitros y la subcomisión. Un poco continuando lo que habíamos dicho al principio del año que la alegría es que ustedes puedan compartir esta casa. Esta es la casa del Racky. Ustedes son del Racky. Son una parte importante del Racky. O una de las patas de la silla. Y ponerlos acá la verdad es que es un placer. Que sepan que pueden venir las veces que quieran y que pueden utilizar como ya lo habrá hecho la subcomisión. Me toca en este caso porque Enrique ha tenido un compromiso y entregarles la ropa que ya ha llegado que se demoró un poco esta vez pero prometemos que el año que viene mucho antes la tendremos. Porque bueno, nos costó un poco ordenar toda la cosa. Y ya pueden vestir los colores de la unión oficialmente y la camiseta oficial. Ahora vamos a hacer entrega de una camiseta. Quiero que la vean. Que me parece muy linda. Y también pedirles un poco lo que venimos hablando con la subcomisión que necesitamos una foto digitalizada de ustedes con los datos para que accedan a un carnet para poder entrar en las canchas y no tener que pagar estacionamiento o no tener ningún tipo de problema. Y con eso demostrar que son gente de la unión y demostrar no una etapa sino la posibilidad de grabar cualquier partido con su carnet. Entonces les pido que ya que estamos la mayoría reunidos acá nos manden es una foto digital que se la pueden sacar con el teléfono no hay ningún problema la mandan a un archivo datos y después va a ser un carnet firmado por uno de los responsables de la unión para que ustedes lo tengan personalmente. Debo hacer un carnet anual o vía anual. Lo vi refregar el otro día y es una de las promesas. También otra cosa y agradecerles el crecimiento. La meta de nosotros es que todos estén metidos en el juego que sigamos creciendo no solo desde el punto de vista técnico sino en cantidad de gente porque cuanto más somos más aprendemos. Esta charla, debate lo que estaba escuchando recién que dentro de una jugada dentro de la otra les abre la cabeza a todos porque nadie tiene la verdad en esto. Vos lo viste y lo discutió y demás y después le toca en la cancha. Y ya con un concepto después de haber tenido la parte teórica y haberlo charlado en la práctica vamos a tener los mejores árbitros. Yo cumplí la verdad está muy bueno está bueno que que haya indumentaria que por ahí se tardó mucho este año pero estuvo buenísimo que que nos dieran algo para ser representados en la unión. Es muy bueno que se dé se le dé importancia a los árbitros. Se nota que la unión de este año le da importancia a los árbitros para que cuando vaya al club parezca que es uno más de la unión y no que va a refiriar porque porque nos falta gente. sino que se le da mucha importancia este año a los árbitros. Bueno yo arranqué regular a refiriar este año así que es la primera de me dan y la verdad está bueno porque te hacen sentirte parte del grupo en cada vez que necesitas te ayudan así que la verdad que recibir para esto que es un símbolo para todos los referees que vienen con más años y más rodaje para mí está bastante bueno. Yo había tenido la del año pasado pero tener otra camiseta está bueno encima es una linda camiseta y nada está bueno tener varias camisetas como para para sentirte identificado. Yo sé es medio complicado por ahí si esto que decís de no llevarle tantos años a los chicos a veces llegan llegas a la cancha y decís che este es el referee parece que tiene la misma edad que yo pero yo sé dentro de la cancha por lo menos yo tengo respeto con los jugadores los jugadores me tienen mucho respeto creo que eso es lo más importante y la verdad yo siento en lo personal que vengo evolucionando y mejorando partido a partido y como tomando más ritmo está bastante bueno. En mi caso me pasa mucho que generalmente todos los jugadores son más altos que yo más grandotes pero bueno hay que ir a convivir con eso dentro de la cancha y no está bueno además uno llevando día a día mejora y los jugadores cuando vos mejorás y sos un buen árbitro te respetan no hace falta que seas un gran una gran persona como para hacerte notar bueno como te decía no sé la verdad que por lo menos en todos están siempre para dar una mano cada vez que preguntás tenemos el grupo Whatsapp que estamos por ahí consultamos un montón de cosas o cuando ellos consultan nosotros respondemos siempre tienen la mejor onda y la verdad con Fran también muy buena onda está todo el tiempo cada vez que le preguntás algo Fran, Pablo están siempre disponibles para responder y la verdad que bueno como te decía antes está buenísimo se siente que te hacen parte de esto si está muy bueno que haya grandes referentes arriba como como Fran y Pablo que que a día a día nosotros estar acá y tenerlos de referente nos ayuda un montón para para mejorar es más Fran es de ir a vernos para poder ayudarnos a nosotros y poder mejorar día a día la verdad con Patito lo hablamos bastante la posibilidad de llegar a un panel de aspirar a algo llegar a hacer un proyecto y si se puede y se llega buenísimo la verdad estamos tratando y metiéndole para tratar de llegar a eso sería buenísimo si creo que nuestro objetivo por ahora es mejorar día a día y si llegar a un panel que Fran nos dice que está bueno que es una muy buena experiencia y que para nosotros que somos los más jóvenes creo que es un buen primer objetivo apuntar a un panel de la UAR y después a algo mejor bueno comentame un poquito como vieron esta entrega un poco simbólica de lo que fue la camiseta nueva que van a vestir los referis en esta temporada bueno como todos los años es un momento que por ahí importante para los referis es como un mimo poder utilizar la ropa nueva la ropa que nos da la unión la verdad que está buena la camiseta es una camiseta nueva un color nuevo y está buena y lo que también estuvo por ahí lindo este año que no venía pasando en los últimos años es que se sumó varios chicos nuevos que son por ahí el proyecto que tienen a su comisión como para que sigan proyectándose referis a nivel local y puedan proyectarse si pueden a nivel nacional pero el hecho de por ahí poder compartir en este momento con chicos jóvenes con proyectos es algo importante la verdad que venimos bien hemos tenido un par de reuniones con los directivos de la unión con Enrique y Petrilo sobre todo y bueno ahí charlamos todo lo que nosotros queremos que es lo mejor para el referato de la ciudad ellos nos dieron su punto de vista y siempre ante todo tuvimos apoyo en todas las cuestiones que hemos charlado y hablado siempre siempre hay cosas para mejorar siempre hay cosas para crecer pero bueno creo que vamos por el buen camino que eso es lo más importante con con todos los cursos que está haciendo José con mucha cantación de árbitros que este año creo que ha sido récord de los últimos homens de la unión tenemos como decía Mati recién proyecto de chicos jóvenes refereando con ganas motivados y bueno creo que a la larga vamos a tener los frutos si los objetivos los estamos logrando con el esfuerzo de toda la subunición de árbitros más el esfuerzo grande que hace José haciendo dando los cursos de árbitros de IRB1 y el trabajo que está haciendo Franco de la Grande como oficial del referato dando capacitaciones de esa manera estamos logrando los objetivos bueno por suerte en este año dimos acá en la unión de radio de Valplata seis cursos y hemos logrado trece árbitros nuevos que están los estamos designando y están refereando o sea que son árbitros que son efectivos o sea no son nombres sino son personas que realmente fin de semana tras fin de semana están cumpliendo con la labor del referato y para el segundo semestre están previstos más cursos ya que el objetivo nuestro era tratar durante el año de lograr veinte árbitros y calculo que lo vamos a lograr y siempre apuntando a árbitros jóvenes o sea apuntando a nuevos proyectos también otro punto digamos importante que nos pone realmente muy contentos es por ahí un anhelo que tenemos todos de que Agustín Cersósimo después de lo que vivió como refri acá se haya vuelto a poner la camiseta de la unión se vuelva a juntar con nosotros vuelva a dirigir la verdad que los cuatro lo que vivimos hablando durante mucho tiempo y es una felicidad muy grande que el flaco vuelva a estar dentro de una cancha que nunca se tendría que haber ido para nosotros pero bueno hubo razones que hicieron que él tome esa decisión la verdad que es una alegría enorme que Agustín está de vuelta acá dirigiendo así que eso también es un tema muy importante para nosotros como su comisión por eso yo te propongo que no esperemos más y que vayamos por la primera vuelta que vayamos a elegir nuestro futuro con el corazón mirando siempre hacia adelante porque no estaríamos acá si no creyéramos que podemos ser mejores yo te prometo defender los intereses argentinos venga quien venga te prometo abrir caminos nuevos te prometo darle oportunidades a los jóvenes y también a los más grandes y te prometo que para cambiar lo que está mal hay cosas que nunca vamos a cambiar tenemos el mejor equipo porque sabemos qué hacer y cómo hacerlo estoy convencido de que en Argentina tenemos todo para que nos vaya bien tenemos el talento de él el ingenio de él y la fuerza de todos tenemos esperanza en vos en nosotros en Argentina te pido que este domingo estemos todos juntos alentándonos kilmes sponsor oficial de los pumas nos fuimos hasta Vallehermoso con las cámaras de rugby tv porque San Ignacio recibió a Sporting en un partido en donde cada equipo se repartió un tiempo por lado y se definió por una mínima diferencia las imágenes en el siguiente compacto imágenes de lo que era la entrada en calor de Sporting dentro del campo de juego algo no habitual si porque las imágenes que vamos a ver son las de San Ignacio que lo hacen entre la cancha 1 y la cancha 2 hay que decir que estuvieron antes de hacer cancha como lo llaman ellos Sporting estando en calor afuera de la cancha pero decidieron ir a moverse dentro de la cancha 1 ahí en Valle Hermoso por lo pronto San Ignacio en su habitual lugar al costado de los vestuarios era donde se estaba ahí moviendo si en donde lo hacen siempre bajo las órdenes de su preparador físico y ante la atenta mirada de Fernando Contreras y Juan Pablo Echorni hacían los movimientos precompetitivos antes de salir a disputar el partido frente Sporting en una tarde donde el viento fue protagonista estaba bastante fresco en Valle Hermoso como en casi todas las canchas patada inicial a cargo de Juan Nocetti justamente el pateador de Sporting que pone la guinda en el aire y empezaba este lindo encuentro parejo que se iba a dar entre Sporting y San Ignacio un partido que tuviste Rodri hasta el final no sabía quien ganaba no un partido que comenzó con Sporting arriba pero después San Ignacio emparejó las acciones estos partidos que tienen un aroma clásico ya entre estos dos equipos que siempre son protagonistas y que tuvo un final incierto hasta el último minuto tuvo que esperar Sporting para poder levantarse con la victoria a los dos minutos a los dos minutos a los dos minutos se iba a dar este primer ataque que tenía el equipo marista intentaban los forwards adelantarse en el campo ya habían ingresado a las 22 en campo contrario cuando iba a haber una infracción el pulga marino que la jugaba sabiendo que tenía ventaja iban a volver justamente ese penal el árbitro Ramiro García Gamero de Bahía Blanca iba a sancionar iba a tener Juanchi Nocetti la primera oportunidad para adelantar Sporting si, iba a abrir el marcador pasados los primeros minutos del encuentro y desde allí parecía que el partido se iba a empezar a abrir que iba a empezar a llegar los tries iban a empezar a llegar penales que iba a pasar un montón de cosas pero después del penal que va a meter Nocetti el partido entró como en una meseta porque hay que decirlo fue muy peleado todo lo que pasó en el primer tiempo un primer tiempo que ese fue desemaraneando llegado el final de los primeros 40 minutos veíamos el penal de Nocetti había un scrum favorable a Sporting me parece que fue una formación que lo benefició al equipo de Santiago Plaza empujaban los 8 forward la sacaba Castañón con Marino que iba con Emiliano Brunca en este caso fue la apertura el pase para Pedrito Area que pasa 1 pasa 2 pasa 3 no hay mucha oposición y aparecía el primer trail del partido si un scrum muy prolijo que salió muy bien más allá del pase poco ortodoxo que da Nacho Castañón a la salida de la formación ahora la pelota y Pedro Area llega como quien quiere la cosa y apoya el primer trail del partido veíamos un penal que jugaba rápido Marino lo hace habitualmente lo agarró Gastón Elvira y por eso el capitán de San Ignacio al no respetar las 10 yardas se iba a ir amonestado un partido que iba a tener más amarillas que trae si exactamente tuvo más amarillas que trae que en realidad fueron momentos aislados del partido en donde hubo varias tarjetas ahora lo vamos a ver acá en el compacto pero si más amarillas que trae seguro después de este rack iba a haber scrum para Sporting si iba a haber una situación que no sé si ha meditado la tarjeta pero García Gamero estaba un poco celoso y no le gustaba que se toquen los muchachos y vamos a ver un empujón ahí primero de Alzola para Marino Pizolo fue a reclamar un poco de respeto hubo ahí un que otro cachetazo de un lado un empujón del otro y el hooker de Sporting y el pilar izquierdo de San Ignacio se iban a ir 10 minutos afuera se fueron los dos afuera medio recriminándose lo que había pasado pero después como se conocen hace un montón y son amigos terminaron riéndose sobre la situación habría que decir un muy lindo gesto de los dos que terminaron la acción a los abrazos si se quieren vemos a San Ignacio queriendo salir con un sombrerito y de Fernando Álvarez la acción que no prosperaba Sporting que atacaba sobre el sector izquierdo Marino que le abrió otra vez Iván Ballesteros que iba con Brun Brun un paso un poco arriesgado para la posición de Nossetti intentaba atacar por el centro de la cancha en este caso Sporting Marino que ve que tiene lugar por la derecha juegan ahí lo veíamos Alejandro Balsi también intentaban los forward un poquito atacar plano a lo que era la defensa de San Ignacio Brun que se quería mandar avanzaba varios metros la guinda otra vez va a ir para la izquierda en este caso otra vez la agarraría juega con Jano Cher pasa uno pasa dos amaga abrigla sigue el centro y el máximo anotador de tries de este regional con seis conquistas anotaba uno más Jano que creo yo que todos los tries son bastante parecidos siempre agarra en cara busca un pase pero la termina guardándosela y llegándose a todos los jugadores puestos a pura potencia más allá de que faltó un poquito más de presión a la marca un muy buen try del centro como vos decías hoy es el máximo anotador del regional campeano si el otro máximo anotador también lo vamos a ver en imágenes porque es de Bahía Blanca terminaba con la conversión de Juan Nossetti el primer tiempo ya estamos viendo imágenes del segundo 15 a 0 terminó ese primer tiempo y parecía que Sporting lo podía ganar con comodidad pero se relajó San Ignacio obviamente fue con todo lo que tenía a pesar de los hombres menos que estaban en cancha los forwards iban a tener respuesta en esta jugada si porque San Ignacio creció más allá de que en el primer tiempo no estuvo tan rezagado lo que hizo Sporting creció y acá vamos a ver en esta jugada como se empieza a meter en el partido si el line y el mole que le funciona muy bien a lo de Fernando Contreras termina apoyando la guinda Francisco Paclayan 7 minutos del segundo tiempo y con el try del Pilar estaba un poquito más cerca San Ignacio sumaba 5 puntos vamos a ver la conversión de Manuel Contino que sin problemas el 10 iba a dejar las cosas 15 a 7 quería San Ignacio acercarse un poquito más a Sporting vamos a ver una nueva tarjeta amarilla en este caso otro panel rápido que se juega lo hacía Mareno Puglia y el tackle un poco desmedido vos estuviste ahí bastante cerca de la jugada lo podes comentar mejor Rodrigo estaba cerquita sí fue un tackle perdón que no creo que haya habido mala intención de Juan Martín Aceria pasa que el negro medio fuerte y Marenito chiquitito entonces parece que fue fuerte pero sí hubo una clara infracción que García Gamero no vaciló y le mostró la tarjeta amarilla en un momento del partido en donde San Ignacio se venía sí lo vemos ahí el referee bayense charlando con Nacho Castañón el capitán de Sporting lo llaman Aseña y le van a mostrar y le van a decir que se tiene que ir 10 minutos fuera de la cancha va a aprovechar obviamente ese hombre de más San Ignacio como para poder sumar algún que otro punto vemos ahí la guinda que se iba al line y podía tener un nuevo ataque el equipo de Fernando Contreras y Guillermo Estavillo iba a notar lo que iba a ser un try importante para quedar nada más que a un punto de diferencia San Ignacio que parecía que en el primer tiempo no podía pero pudo acercarse y quedarse a nada más que un punto en la segunda etapa si hubo un gran cambio de actitud creo yo que fue más importante eso que en el juego más allá de que empezaron a aparecer tanto Rafa Río como el chanchi continuo con el pie a llevar la pelota del otro lado Sporting un poco vaciló pero sobre el final iba a aparecer la actuación de sus forwards que fue fundamental para mantener este resultado más allá de que no pudieron sumar ayudaron y mucho los delanteros a que Sporting pueda quedarse con esta victoria muy trabajada muy trabajada para el equipo de Santiago Plaza intentaba ahí Fernando Álvarez combinación de tres cuartos y de forwards el laucha Salasane que la quería sacar la robaban los forwards de Sporting en este caso vamos a ver un ida y vuelta que se dio en este partido los forwards de Sporting nuevamente llevando la bandera del juego para adelante otra vez Salasane que intentaba con este ataque Continuo también lo veíamos Rafa Reo en este caso era el que tomaba la pelota jugaba con otra vez Fernando Álvarez que se mandaba nuevo ataque del Wynn que decide parar un poco y ver el partido hasta el final no se sabía quién podía ganarlo en una actuación de Sporting un poco más bajo de su nivel de lo que venía trayendo si yo creo que también haberse ido 15 a 0 en la primera mitad le jugó un poquito en contra por el hecho de que tendés a relajarte creo que también San Ignacio le regaló un poco el primer tiempo y dejó crecer un equipo que sabemos que es peligroso cuando esto sucede más allá de que le emparejó el primer tiempo la lucha de Foward contra San Ignacio y creo que ahí también radicó la ventaja ¿Qué va a hacer ahora Puglia? Puglia acá no se puede apreciar bien en la jugada pero junta a tres jugadores de Sporting amagando a pasar la pelota y cuando está tacleado lo ve llegar al chanchi y se le entrega dándole un gran pase una gran habilitación que no es para quitarle mérito al chanchi pero en parte es de Puglia lo vemos ahí el chanchi sí con su conversión dejaba las cosas 15 a 14 quedaban minutos igual por jugar pero creo que acá se va a quedar con el partido en este Scrum Sporting sí este Scrum es clave y lo fueron los últimos tres porque Sporting ahí le metió toda la presión de decir bueno acá estamos nosotros el Scrum fue fue para atrás más allá de que Nocetti tuvo una infracción que muchos decían hay que pegarle a los palos otros decían hay que ir a jugar a las 5 de ellos Panchi pateó erró pero igual Sporting se quedó con la ventaja como decíamos acá otro otro Scrum más y otra infracción que iba a terminar con la segunda amarilla Mariano Alzola sí lo vemos ahí Minero Bruna acercándose para felicitar a sus forwards que se habían quedado con ese Scrum lo llama García Gamero Alvira le dice que no es para amarilla obviamente que Mariano Alzola sabía que era su segunda amarilla y posterior roja se va a perder lo que va a ser el partido de la sexta fecha va a estar tres semanas sin jugar al Zola porque la semana que viene no juega San Ignacio el 16 de julio hay fecha libre recién el 23 va a volver el pilar para jugar última jugada del partido parecía que se venía el trail de Sporting llegaba la pelota para Hanna Cher y a centímetros de Lingol pierde el balón si parece a Jano que si no lo marcan de cerca está incómodo se le cae la pelota a centímetros de Lingol como decías vos y así terminar el partido con Sporting pudiendo ver se llevó un poquito más pero se llevó una victoria solamente por un punto 15 a 14 el triunfo de Sporting en Vallehermoso y lo viviste aquí en Rugby TV a la 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 No, no, no En un mes se van a disputar los Juegos Olímpicos Después de muchos años el rugby volverá a estar presente Las cámaras de Rugby TV van a viajar y van a cubrir este evento A manera de previa y con las imágenes gentileza de Frankie Dejes de Sudamérica Rugby Te vamos a traer lo que fue la pretemporada de los Pumas Con entrevistas con el head coach Santiago Gómez Cora El capitán Gastón Rebol y el vallense Santiago Álvarez No te lo pierdas acá en Rugby TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no. ¡Oh, no, no. ¡Neviar las montañeras! Es el vestido Adentro, adentro, adentro Hay una crema, planteada Adentro, adentro 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 este año y nos conocemos muy bien, que es un lugar increíble, que hay sol, que hace calor, que en Argentina está lloviendo bastante y hace bastante frío, así que es una gran oportunidad para vernos jugar cerca de casa, siempre jugamos muy lejos y ni hablar de un juego olímpico, hay entradas disponibles, el lugar es increíble, así que los esperamos a todos y necesitamos el apoyo, nada más lindo de jugar de local o casi de local, así que es una gran oportunidad para ver a estos chicos que muchas veces están jugando en Hong Kong o en Australia, tan lejos y hoy están a tres horas para verlos, así que los esperamos con el apoyo y el aliento de todos. Y el objetivo es pelear por una medalla, venimos hablando en el circuito todos estos años de crecer como equipo, de armarnos, de mejorar, de llevar a cabo lo que hacemos en el entrenamiento, de ir paso a paso, paso a paso, pero este es el objetivo final y lo óptimo sería poder tirar todo lo que venimos haciendo, esos tres días de torneo para poder llegar a pelear por una medalla. Hoy el objetivo me parece que es más que nada el resultado, creo que se termina un poco un ciclo y vamos por la medalla, nosotros queremos y creemos que podemos ir a pelear por una medalla. Digo los Juegos Olímpicos y la verdad que se me vienen muchas preguntas a la cabeza, se me vienen muchos momentos de mi carrera, buenos, malos y para mí, para mí personalmente es la culminación de una carrera de una manera increíble, compitiendo en lo que es para cualquier deportista el mayor anhelo a nivel deportivo. Sí, sí, tengo desde hace ya unos meses, me confirmó toda mi familia que va, todos mis amigos que van, falto confirmar yo que voy, así que, pero nada, con todas las mejores expectativas y a la gente decirle que creo que es una gran oportunidad de poder ver, además de muchos otros deportes, lo que es el Rugby Seven en su máximo nivel, circuitos cerca de Argentina no hay, siempre el que pudo ver Seven habrá ido a un sudamericano o habrá visto por la tele, que no es nada que ver a lo que se siente cuando lo está viendo en vivo, así que el que tenga la oportunidad lo invito a que se la juegue y se vaya a levantarnos arriba y a vivir lo que es el Seven del primer nivel. Sí, la verdad que somos bastantes chicos en promedio el equipo, pero la verdad que se habla a muchas cosas, nos imaginamos más o menos cómo puede ser, algunos fuimos al Panamericano, viste, en Canadá, entonces más o menos nos imaginamos así, pero nada, creo que la verdad nos tenemos que enfocar mucho en lo rugbystico, en lo nuestro, prepararnos bien, hacer una muy buena preparación, que es lo que venimos haciendo acá, y nada, y allá estar preparado para encontrarse con cualquier cosa, tratar de no distraernos mucho, pero bueno, la verdad que están todos muy enfocados y contentos y trabajando a full para lograr el objetivo de estar en la lista. En el rugby la verdad que el mayor objetivo es por lo menos estar en el podio y sumarle una medalla al medallero para Argentina, pero bueno, la verdad que este año venimos muy bien en el ranking de los circuitos, terminamos ahí arriba donde era nuestro objetivo, así que la verdad que creo que haciendo un buen trabajo como venimos haciendo, por ahí podemos estar ahí en el podio. El 7, bueno, a diferencia con el 15, es de 7 jugadores, de tiempos de 7, y nada, es algo mucho más rápido, hay mucho más espacios en la misma cancha, entonces hay mucho más espacio, la verdad que para verlo es, a mí me parece mucho más divertido que el 15, porque el 15 hay muchos jugadores ahí dando vueltas y por ahí si no entendés mucho, nada, está aburrido, la verdad que el 7, al haber mucho más espacio, pasan muchas más cosas y para verlo, la verdad que a mí me atrae mucho y me parece apasionante, así que yo creo que va a ser lindo para ver en los juegos. En Bahía Blanca se disputó el clásico de la Ciudad del Sur, por eso ahora en Rugby TV, con las imágenes que nos entregó Nacho Bermúdez, vamos a ver lo mejor del triunfo de Esportiva ante Universitario. Clásico de Bahía Blanca, la vemos ya a los hombres de Esportiva formados, últimos movimientos de la gente de Universitario, las Pirañas, y ahí a los referees y sus asistentes, nueva pilcha, como en Mar del Plata que también estrenó la gente de Sur, nos vemos ahí a Freddy dos fravantes. Se habrán puesto de acuerdo para el color de las camisetas, las dos verdes con vivos azules. Sí, son de dos marcas diferentes, pero no sé si la verdad estaría bueno averiguarlo, para la próxima les prometemos que habríamos... Hay que consultar con los árbitros. Vemos ya a la gente de Uni saliendo a la cancha, este partido el año pasado no se había jugado, ya ha sido un par de años que no se oían las caras Uni y Esportiva, por eso había algo especial que tenía este partido. Muchísimo frío, me comentó nuestro colega Ricardo Esbrana, que ni siquiera podía usar el teléfono, el táctil del frío que hizo el sábado en Bahía Blanca en este clásico. Además tenía puesto los guantes por el frío y no podía amarlo en un saludo. Exactamente, muchísimo frío, bueno hay gente que usa guantes, otros que nos la bancamos un poquito más y no los usamos. Primer line que se iba a dar del partido y a los 12 minutos lleva a perforar la defensa de Universitario a la gente de Esportiva. Vemos en line como avanza en algunos metros, primero querían ahí jugando corto poder avanzar un poco hasta que la guinda va a llegar para el sector derecho, vemos ahí a Naco Ficadenti queriendo escarbar ahí ese rack, la saca para su derecha, Manu Santos con su hermano Fermín y el que se iba a escapar finalmente iba a ser Tomás Aguirre para anotar el mertra del partido. Buen juego de manos por parte de Esportiva, se repite mucho esta acción en el equipo de Las Palomas que perforan bien con los forwards y después Ficadenti la abre para que los tres cuartos jueguen y lleguen al try. A partir de Scrum van a llegar varios tries, es una formación que está siendo muy fuerte Esportiva, vemos a Luka del Gobo ahí empujando el pase con Ficadenti, ya hay una acción medio rara, pareció irse para adelante después de la consulta de Fioravanti, se va a consumar el try de Nacho Irastorza a los 19 minutos de la primera parte para que Esportiva de arranque ya empiece a sacar diferencias. Si, muy bueno lo de Esportiva en el Scrum, ya lo hemos visto en otros partidos y se repite y es muy difícil en esa formación en el equipo blanco. Pelota recuperada, algo que lo hace y muy bien Esportiva esto de agarrar mal parado al rival y poder sacar ventaja, Ficadenti que iba para su sector izquierdo, avanzaban algunos metros con la tercera línea, querían ir para un lado, iban para el otro, la jugada finalmente va a terminar en las manos de Ficadenti que avanzaba, se viene un nuevo ataque Esportiva a que quería anotar un nuevo try, la pelota quedaba ahí un poco suelta, la ha tomado otra vez Ficadenti, el pase adentro y iba a llegar en última instancia Manuel Santos en el primero de sus dos tries, ahí vemos como llegaba el número 10 a anotar la tercera conquista esportiva, buen juego de manos. Muy bueno, también hay que decirlo, como todo clásico se juega con nervios a veces medio desprolijo quizás, pero dentro de todo ese caos puede sacar un poquito de ventaja esportiva y llega con una muy buena línea de backs. Si, los backs son lo mejorcito que está teniendo en realidad, como decíamos el Scrum va muy bien y también los tres cuartos son los que se encargaron de definir en este cotejo donde si no me equivoco todos los tries fueron directamente de tres cuartos, no hubo un solo try de los forwards pero si una buena tarea, lo vemos ahí a Fermín Santos en el número 13 queriendo avanzar buena calidad las camisetas deportivas, por eso se podían estirar sin problemas llegaba la pelota para Rocco Bollingeri, muy buen pase adentro, ángulo de carrera perfecto de Tomás Aguirre, otro de los tryman que tiene el certamen llegaba ahí a su quinto try y luego va a notar también el sexto. Muy buena jugada, sobre todo el pase, como clarificó con el pase adentro y vos lo decías, perfecto el ángulo de carrera para meter palomita abajo del H. vemos imágenes ya del segundo tiempo, 26 a 0, ganaba Sportiva en ese primer tiempo, ya de arranque llegaba un nuevo penal para Sportiva, intentaban atacar por el sector izquierdo y Rocco Bollingeri llegaba al pase, dejamos esta jugada para que vean como hubo un try y no pasó nada porque era en Sportiva por diferencia, pero acá el try lo empujan a Fieravanti y lo de Uni, también llega el empujón con lo de Sportiva, entonces no se convalidó ese try y lo maltrataron un poquito al refri. Encima es Fieravanti que es pequeñito y entre tantos jugadores grandotes se le debe complicar igual es el avanti, Fieravanti. Si, si, se recuerda su paso en las inferiores de Paligüe y el nuevo ataque, buen pase de Manuel Santos, llegaba Fermín, la asistencia, podía haber aprovechado él pero quiso asistir a Rocco Bollingeri que anotaba los dos minutos el 31 a 0 para Sportiva. Mucha solidaridad en esos backs, se la podría haber guardado, vos te la guardabas y terminabas adentro. Seguro, si, 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 obviamente querían ser uno más para mí, pero en este caso Fermín Santos no fue egoísta y asistió a Rocco Bollingeri, otro de los hombres importantes que está teniendo Sportiva en cada uno de sus cotejos y en cada una de sus victorias, lo vemos ahí justamente al número 15 avanzando, Manuel Santos para el Astorza, miren como la mala fortuna le llega al fullback de Universitario que se cae, el Astorza que no podía y finalmente Manuel Santos va a apoyar una calentura impresionante del hombre de Uni que ahora vemos como va a maltratar un poquito a uno de los postes, lamentablemente se cayó en esa jugada y por eso aprovechó a Sportiva. Si, el Astorza anda medio flojo para el fútbol pero después su compañero la puede levantar y anotar el try. Si, Manuel Ducam si no me equivoco era el que no podía, el que se había resbalado y le dio la posibilidad a Sportiva de llegar a un nuevo try, el que va a poder llegar al descuento o va a ser Uni con quizás su jugador más desequilibrante, estamos hablando de Matías Chucarielo que va a pasar a uno, lo va a empujar directamente a Anaco Ficadenti y ahí sobre la bandera va a anotar el try del descuento para uno. Y a Anaco se le va a complicar para pararlo, pero si Chucarielo siempre se anota en estos cotejos, va en casi todos con algún que otro try. Si, a cualquiera se le dice complicado igual para pararlo a Chucarielo, llegaba al penal raro, estaba frente a los palos, no decidió ni pedir Scrum ni ir al line, Ficadenti ya anotaba a los 24 minutos un penal para Sportiva, Scrum para Uni y como decíamos esta formación se hace muy fuerte Sportiva, iba a ganar ya la entrada, tenía la pelota a favor y la guinda va a llegar a la punta, Ficadenti, Fermín Santos, nueva asistencia para Tomás Aguirre que anotaba su tercer try, llegaba a los 6 y estaba junto a Hano Cher los dos como tryman del torneo. Si hacemos la lista de asistencias, Fermín Santos va a estar ahí peleando seguro. Y hoy se anotó unos cuantos, muy buena entrada en el Scrum de Sportiva para anotar, otra vez ahí vemos empujando y metiendo los rivales para atrás, sin duda. Si, una de las formaciones que le ha dado muy buenos dividendos, vemos a Rocco Gringeri, pasa uno, pasa dos, movimiento de cintura y vamos a llegar al último try del partido, el que iba a dejar las cifras finales de 55 a 5 para Sportiva, llegaba la conversión de Nako Ficadenti, Sportiva sigue segundo, va a tener que esperar la próxima fecha donde van a recuperar la mayoría su segundo partido, pero sigue ahí firme. Sigue ahí firme y lo demuestra partido a partido que por ahora se va a meter a la pelea. Está segundo y va por más, Sportiva ganó el clásico en Bahía Blanca y sueña quizás, con obtener por primera vez este año el Regional Pampiano. Nos vamos al Barrio Libertad, patada inicial de Tomás Catuño para lo que era este partido entre Uni y Mar del Plata que se jugó el sábado, repetimos por si no se acuerdan o no vieron en alguna parte del programa con muchísimo frío. Sí, al que no pudo ir a la cancha se perdió grandes partidos, pero también se perdió de un frío que calaba hondo. Veremos lo que iba a ser uno de los primeros ataques de Mar del Plata Club en el juego, que iba a tener un primer tiempo bueno y un segundo tiempo donde pudo reafirmar todas esas cosas que había insinuado en alguna parte de los primeros 40 minutos, el despeje de Matías Biaso que volvió a estar con la 10 y fue titular en Mar del Plata, Guido Singale que intentaba avanzar algunos metros, ahora vamos a ver el ataque de los forwards, cortito ahí lo vemos Agarrafa Mendizaba, la Magal pase y se mandaba, Fosa Colombo que también podía avanzar varios metros, la dejaba colgadita, Mar del siempre apostando a Loflin. Sí, siempre jugando ahí cortito con los delanteros que siempre hacen mucho daño a las defensas rivales. Y en este caso parecía que llegaban por ese sector al try, en algunos segundos nada más, Pablo Cacelas le va a dar ventaja con lo cual va a poder jugar con bastante libertad, Rodrigo Iza abría para Tomás Catoño, quería entrar y no podía y lo ves solito, a Guido Singale le mete ese kick espectacular y la llegada del número 14 para el try. Muy buena acción de Mar del Plata, sobre todo de Rodrigo Iza, ya no sorprende las cualidades del número 9 de Mar del Plata Club, que lo ve a Singale y se la pone ahí como si estuvieran jugando al fútbol. Estaba muy cerca la posición de Singale que venía gritando hacia 2 minutos, esperando que alguien se la pase, finalmente Rodrigo Iza lo vio y por eso se daba a los 8 minutos el primer try de Mar del Plata Club. En esta jugada hubo un golpe de puño de Juan y Montone, que como lo vemos en imagen iba a recibir la tarjeta amarilla y iba a aprovechar Horacio Rocha con el pie en menos crán para poner las cosas 5 a 3. Sí, un golpe que lo vio Pablo Cacelas a instancia de su juez de línea y decidió muy bien amonestar. Sí, veremos ahora un par de penales de Leonardo Sestelo, que estuvo bastante afilado, dos nada más cerró en toda la tarde entre conversiones y penales. Veíamos el primero a los 26, esta infracción que se iba a dar en el rack se caían, no jugaban de pie y por eso lo marcaba Cacelas. Lo vemos ahí al Tiri, le mandamos un saludo amigo de la casa también, que es hoy por hoy el team man del equipo no lo vemos con su paraguas habitual de color rojo y blanco, se ve que lo está guardando para la próxima edición de la Copa Libertadores. Sí, vemos a Mar del Plata que atacaba otra vez desde un line, queriendo hacerse fuerte con los delanteros y el que va a aprovechar un muy buen pase de Lucas Melian, el octavo que tiene Mardel, va a ser Sebastián Hernando, que está jugando un muy buen nivel, está aprovechando agarrar cada vez más ritmo el hooker y va a ser el que va a definir esta jugada, sobre todo de los forward, no hubo tanta acción de los tres cuartos, pero sí, sobraban por la derecha, Rodrigo Isa bien en la conducción, sabiendo cuándo jugar con cada uno de sus compañeros y vemos ahí el pase de Melian y la definición de Sebastián Hernando. Y ya lo mencionábamos, la muy buena actuación del pack de Mar del Plata, ahora llegando como si fueran tres cuartos más que el forward, jugando muy bien de manos y metiendo un try que a esta altura se hacía muy importante porque abrió una brecha grande en el marcador. Sí, además porque posterior a esta jugada iba a ser amonestado, en la misma jugada Horacio Rocha se iba a quedar sin medio scrum y en la última jugada en la primera parte iba a ser amonestado Matías Fulgensi que va con dos menos universitario, eso iba a hacer que en esta primera jugada, el primer ataque que iba a tener Mar del segundo tiempo, había y sobraban hombres por todos lados, comenzaron los pases entre los forwards, el último de Alfonso Colombo para Tavo Romero que sin problemas anotaba un nuevo prank. Muy buena actuación de los forwards otra vez, muchas amarillas vimos en el programa de hoy, habría que rever el tema de las infracciones y del comportamiento, es poco brusco, porque hoy vimos muchas infracciones. Sí, no la vamos a ver ahora pero hubo también amarilla a los cuatro minutos del segundo tiempo para Rodrigo Iza, no va a poder actuar en el próximo cotejo ante los cardos del sábado por lo que va a ser la segunda fecha de este regional Pampiano A, vemos al Bola Viglero avanzando algunos metros, limpiaba Miglerina, iba también Nico Blanco, Rocha que la va a abrir para su izquierda y llegará el Bruto, Las Franconi, Bruno en tercera línea para anotar el trade del descuento. Y ahora Universitarios merodeaba a Mar del Plata Club, nunca lo iba a desestabilizar del todo pero hizo un poquito de daño universitario, sobre todo usando a sus tres cuartos y a sus forwards, sobre todo a los delanteros que ponían la pelota adelante y trataban de pelear en el mano a mano con su rival. Aquí vamos a ver la jugada de Nemia Sibori con un rever espectacular, no se llega bien a ver en la imagen pero fue una gran jugada del primera línea de Mar del que definía Tomás Catuonio y veremos otro pibe del seleccionado juvenil de Mar del Plata como es Franco Rodríguez Reynoso, pasa uno, pasa dos, sienta a Tomás Catuonio y anota el tercer try para Uni que parecía que no importaba tanto pero le sacaba el bonus con ese try a Mar del Plata porque era el segundo try de Uni contra cuatro que tenía Mar del obligado a atacar para anotar un nuevo try en este caso va a ser una jugada combinada de los forwards y los tres cuartos, vemos ahí el pase toca en un hombre de universitario por eso se va para adelante pero no había ningún problema y finalmente Guido Zingali va a llegar a su segundo try en este contexto. Buena actuación de Guido que viene metiendo un par de tries y que estará con el seleccionado, falta todavía pero es un jugador, la otra vez hablábamos que puede llegar a estar sobre todo en la punta que no hay tanta variante. Sí, seguramente todavía no hay entrenador pero va a estar en los planes seguramente del seleccionado Mar del Plata y por qué no fin de año también del seleccionado de Seven de Mar del Plata que dirige Daniel Villén esta es la última jugada del partido que va a culminar Leonardo Sestelo con el último try de los 35 fue victoria de Mar del 44 a 13 y vamos a escuchar a su capitán, a Rodrigo Isa hablando aquí en exclusiva con Rugby TV. Bueno Rorro, Victoria, ¿qué le sirve para tomar confianza? Sí, creo que fue justamente esa palabra la que se habló en el estuario hoy ganábamos confiando en el de al lado, así que por suerte se nos dio, la verdad fue un partido durísimo Uni viene con un muy buen nivel y bueno, por suerte pudimos ganarlo haciendo un poco el plan de juego Sí, creo que Uni es un equipo que te deja jugar un poco más que los partidos pasados así que eso hace un poco a que podamos plasmar mucho más el plan de juego y jugar un poco más dinámico así que la verdad que estamos muy contentos por ese lado Son todos los partidos durísimos, creo que no hay partido para relajarse, no hay momento para descansar sino que hay que estar enfocado partido a partido y bueno, son todas finales, ya vamos cuatro partidos, la verdad que perdimos uno en Bahía así que nada, son todas finales, el próximo partido es una final más ¿Quién va a jugar de mediocron el próximo partido? No, no tengo ni idea, seguramente que Guido Singales No, la verdad que no tengo ni idea porque Fran de Angeli también está con Amarillo así que no, estamos complicados Hasta acá llegó un nuevo Raimi TV en donde te mostramos lo más importante que dejó este fin de semana en nuestra región pampeana Para la semana que viene les prometemos una entrevista exclusiva con el Toros Clavi el próximo jugador del Pau de Francia que estuvo con nosotros y anticipó lo que va a ser su viaje y la experiencia más importante de su vida La invitación ya está hecha, los esperamos en el canal de YouTube de la Unión de Rugby de Mar del Plata para seguir compartiendo una nueva emisión de Rugby TV ¡Gracias!